Potosí bonito, bien contentos con Junto Río por estar presentes en esta gran noche una gran noche tan especial para la familia, la familia de todo corazón las quinceañeras hermosas, la familia Noyola, Julieta, Alejandra, Alejandra, Julieta muchas felicidades y gracias por ser los partícipes de esta gran noche Iniciamos de esta manera, primo, porque quiero pedirles por favorcito, no sean malitos vamos a tocar dos canciones para las quinceañeras, pero las vamos a tocar para que las disfruten ellas ahí en el centro de la pista, entonces queremos que hagan como una rueda para que dejen la pista totalmente libre, ya están las quinceañeras en ese momento ahí mi hermano les va a cantar estas dos canciones, una para cada una de ellas con mucho cariño vamos a iniciar con un tema que dice a la letra muy bonito habla precisamente cuando le dedica con todo el amor y el alma unas palabras un señor padre a una niña bonita para usted es que van a ser, como somos quinceañeras Lolo, van a ser dos canciones una para cada una con mucho cariño y no hay ni que distinguir porque así como son hermosas las dos quinceañeras, también las dos canciones igualmente para cada una de ellas primero Julieta Julieta Noyola con mucho cariño queremos que pase con su señor padre señor Manuel Noyola presente en este momento acompañando a su adorable hija para acompañarla con ese tema porque estamos festejando sus quince años su décimo quinto aniversario sus quince, sus quince primavera mil felicidades por los ojos tan hermosos los que yo me enamoré estoy bailando loco 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 ya quiero ponernos a ver en estos sonrisa tan herida un inmenso amanecer en esta luna, mi chiquita en la dueña de mi ser mi niña bonita esa sorpresa cuando estás conmigo cuando tú no me gustas a que te ha gustado que eres tan herida que estás convertido en algo tan bonito eres mi cariño y tú eres un motivo de este sorprendido cuando te recuerdo que era culpable de que se despierte los pasos mi niña bonita mi hermoso tesoro sin dolor mi hermoso viejo esa sorpresa cuando estás conmigo Como mi voz apareció, pero no se me ha perdido Que eres tan linda que te ha escondido en algo tan bonito Eres mi cariñito Tú eres el motivo de que estés sorriendo cuando te recuerdo Tú hay una forma de que se desvierte en estos sentimientos Mi niña bonita, mi hermoso tesoro Sin tu amor, me moriré Sin tu amor, me moriré Sin tu amor, me moriré Dime los aplausos para muchos aplausos con cariño Qué momento, qué momento Julieta, compañero de su señor padre Manuel, Manuel Noriola con mucho cariño Pasa a continuación a acompañar también en este momento A la hermosa Alejandra Alejandra Noriola de parte El señor Manuel Noriola Jr. Una canción también que a la letra dice muy bonito El título lo dice todo, gracias Gracias por existir Para ellos con mucho cariño esta hermosa quinceñera Alejandra Sus quince años, sus quince primaveras Mil felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades Como un ángel con mucho cariño esta mujer perfecta que yo quiero para mí Tú, has logrado enamorarme, junto a tu, las bombas de mi tristeza en el día Te llevaste con tu sol, con tu sol, con tu sol Y por eso estoy muy sincero, que bien amor de resistir Y por eso estoy seguro de mi tristeza en el día Y gracias por ser cariño esta hermosa y laite Estoy seguro de tu sol con aquel que el cielo le ha cantado ¡Tres veces mi feliz! Y el sentimiento de haber nacido Un sorpreso de un carabalho 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 Con un beso de tu lado Y para que venga un aplauso bonita Vamos a Alejandra con mucho cariño Ah, qué hermosura, qué detalle de la vida Le ha regalado tocadito a Manuel Manuel Noyola Jr. Miren nada más, qué momentos Miren nada más, qué momentos